Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, agradecerles a todos por su apoyo en mi primer video. La verdad, estoy muy contento por sus comentarios y por todas las personas que lo compartieron. De verdad, mil gracias. Yo soy Edgardo y el día de hoy veremos un tema muy importante. ¿Cómo evitar las puntas abiertas? Y es que este es un tema muy importante. Y realmente, lo más importante es cómo evitar que las puntas se abran. Y es por eso que hoy te voy a dar 5 tips de cómo evitar las puntas abiertas. Y el tip número 1 es utilizar acondicionadores o mascarillas. ¿Por qué? No importa si tu cabello está teñido o tienes el cabello natural. No importa si tu cabello es largo, no importa si tu cabello es corto. Realmente aquí lo importante es que siempre estés hidratando tu cabello. ¿Por qué? Porque el cabello es la última parte del cuerpo que recibe los nutrientes. El cabello se expone demasiado a los rayos del sol, al calor de las planchas y las secadoras, al clima. Por lo tanto, es necesario que el cabello se hidrate de una manera adecuada. Obviamente, si tú tienes el cabello procesado, obligatoriamente necesitas utilizar un shampoo o una mascarilla. Pero si tú dices que tu cabello es sano porque no te lo tiñes, estás totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque realmente el cabello se seca y no solamente se seca por el tinte. Entonces, ¿cómo vamos a evitar las puntas abiertas con el tip número 1? Utilizar acondicionadores y mascarillas. Puedes utilizarlas dependiendo de las instrucciones del proveedor a quien se lo estás comprando. Normalmente dice que el tiempo de pose va de 5 a 10 minutos. Pero es muy importante que utilices las mascarillas y los acondicionadores como realmente te dice el proveedor. Porque normalmente estamos acostumbrados a ponernos una mascarilla o un acondicionador y enjuagarla inmediatamente. Y eso no funciona. Realmente estás tirando tu dinero a la basura. Si realmente quieres que la mascarilla o el acondicionador que tú utilizas te estén funcionando, tienes que utilizarlo de una manera adecuada. Dejarlo el mayor tiempo que puedas en tu cabello. También hay productos living que se pueden dejar en el cabello. Son productos que no ocasionan un peso cosmético. Entonces puedes utilizar también esta alternativa. Pero algo muy importante que yo le digo a todas mis clientas es si vas a comprar un producto, utilízalo porque normalmente pasa que compras una mascarilla, que compras un acondicionador o un living y utilizas solamente hasta la mitad y ahí lo dejas y no eres constante. Lo que te va a hacer que tu cabello realmente esté sano es la constancia. Cómo utilizas el producto. El segundo tip es utilizar un protector de calor. Y dirás, ¿por qué un protector de calor? Si tú utilizas cualquier herramienta térmica, ya sea secadora, plancha, tenaza o cualquier herramienta de calor, forzosamente tienes que utilizar un protector de calor. Yo sé que muchos de ustedes son adictas a estarse planchando el cabello. Y evidentemente todas las herramientas de calor dañan el cabello. No hay una sola que no lo dañe, así tu plancha tenga la mejor tecnología del mundo. Por lo cual es importante que tú utilices un protector de calor que te evite el daño en el cabello. Bien, estos protectores de calor también tienes que tener mucho cuidado y tienen que ser protectores de calor de máxima protección, ¿sí? Y esto es muy importante que lo constantes. Es importante que te des cuenta cuánta protección te brinda ese protector de calor que estás utilizando y que te dé la máxima protección. Y de esto dependerá mucho que tus puntas no se lleguen a abrir. Existen diferentes marcas de protectores de calor. Sin embargo, yo tengo mis preferidos. Si quieres que te recomienda alguno, puedes ponerme tu comentario aquí abajo y con gusto puedo recomendarte cuáles te pueden ayudar a proteger tu cabello. Pero lo que es muy importante es que lo utilices cada que vas a utilizar una plancha, una secadora o una tenaza. El tercer tip es evitar cepillos de cerdas delgadas o sintéticos. ¿Por qué? Este tipo de cepillos lo que van a ocasionar es que tus puntas se estén abriendo cada que lo estés cepillando. Por eso es importante que utilices cepillos que tengan cerdas muy anchas o que sean de cerdas naturales. Y hay muchos ejemplos en el mercado como cerdas de bambú que ahorita están muy de moda y que aparte nos ayudan más a cuidar al planeta, pero también cuidan más el cabello. Por lo tanto, yo te recomiendo que utilices este tipo de cepillos porque nos van a ayudar a evitar que tus puntas se abran. Y me gustaría preguntarte, ¿cada cuándo limpias tus cepillos? ¿Qué tipo de cepillos utilizas? Y realmente, si te cepillas el cabello constantemente, ¿cómo es? Y también preguntarte si desinfectas tus cepillos. Después haré un video de cómo desinfectar todas nuestras herramientas que utilizamos en el cabello. Nuestro cuarto tip, utilizar aceites serum en las puntas. ¿Qué tipo de aceites te podrás preguntar? Bueno, yo te puedo recomendar tres tipos de aceites que son realmente buenos y funcionan para hidratar las puntas. En este caso, el aceite de argán, el aceite de jocoba y el aceite de lino son de mis preferidos para que las clientas puedan utilizarlos en las puntas. Pero realmente existen una infinidad de aceites y obviamente tienen que ser de origen vegetal y esto va a ser para que tu cabello pueda absorberlo de una mejor manera. Hay que recordar algo muy importante. Las puntas es el cabello más viejo que tenemos. Por lo tanto, es el cabello más sensible que ha estado más tiempo con nosotros. Este tipo de cabello ya es un cabello más deshidratado, es un cabello más seco. Por lo tanto, los aceites van a ayudar a hidratarlo de una mejor manera y eso va a hacer que tu cabello se sienta mucho más suave y tenga más brillo. Pero también algo importante con los aceites. El cabello tiene una capacidad de absorción. Si tú saturas a tu cabello de aceites, también puede ser que el cabello lo sientas un poco pesado y un poco grasoso. Hay que ser conscientes. No por ponerle demasiado aceite al cabello, el cabello va a estar más hidratado. Es poner solamente unas gotas. Lo ponemos en las puntas donde el cabello está más seco y esto va a ayudar a que el cabello mejore. Pero no hay que desperdiciar el producto. No sirve de nada poner de más. Solamente lo que estás haciendo es tirar tu dinero y que tu cabello se sienta más pesado y la sensación un poco más grasosa. Y eso puede ser que no te guste tanto. Y llegamos a la quinta. El quinto tip. Este no les va a gustar mucho. Y yo sé que todas sueñan con tener un cabello largo, un cabello como Rapunzel. Y yo sé que es bonito tener una cabellera larga. Luce demasiado. Pero también es algo muy importante. De nada te sirve tener una cabellera como Rapunzel si tus puntas parecen de escoba vieja. Y es que... Perdón, me recordó algo. Pero es que realmente el cabello tiene que verse sano desde el crecimiento hasta las puntas. Tener un cabello bonito no solamente es una competencia de quien tiene el cabello más largo. Este quinto tip es algo que comenté un poco en el video anterior. Que es despuntarte el cabello constantemente. Eso va a ayudar a quitar todo lo maltratado de tu cabello. Y va a hacer que tu cabello se sienta mucho más sano. Y cuando tú vayas a cortarte el cabello al salón es importante que se te quite todo lo maltratado. Porque si tú solamente quitas una mínima parte de esas puntas dañadas las puntas se seguirán abriendo más arriba. Por lo tanto, en el siguiente despunte te tendrán que quitar más cabello. Y por eso a veces sientes que se te quita demasiado. Es importante por eso hacer frecuentemente una visita al salón para que nos quiten todo ese cabello dañado y así que nuestro cabello crezca mucho más sano. Recuerda algo muy importante que te quiero decir. Es mejor evitar el daño que después quererlo reparar. Va a ser más complicado. Si tú evitas que tus puntas se dañen que tus puntas se sequen obviamente va a ser mucho más fácil recuperar tu cabello. Pero una vez que las puntas están secas que las puntas están dañadas ya no hay absolutamente nada que te pueda ayudar. La única manera que te va a poder ayudar es el corte de cabello. Va a ser la única. No va a haber producto no va a haber magia no va a haber oración que te va a ayudar realmente a salvar tu cabello de un corte. Y estos fueron los 5 tips para evitar las puntas abiertas. Espero te haya gustado. Espero hayas aprendido. Y también espero tus comentarios. Me gustaría que comentaras sobre algún tema que te gustaría que tratáramos. Y que también obviamente te suscribas a mi canal y me sigas en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!